La actual Administración Estatal se comprometió a que antes de que se termine el sexenio, el Centro de Rehabilitación Integral de Jojutla, CRI, volverá a operar normalmente, informó Fernando Melgoza Peralta, presidente del patronato de dicho organismo. Refirió que con el pasado sismo del 19 de septiembre, las instalaciones sufrieron daños que obligaron a cerrarlo. Posteriormente, en enero de este año, tras realizar un dictamen, encontraron que podrían abrirse ciertas áreas, pero la parte más importante, donde existen equipos costosos, sigue sin utilizarse. Tras ofrecer incluso el patronato repararlo con recursos propios, finalmente el gobierno estatal prometió hacerse cargo de toda la rehabilitación. Estamos hablando de que se comprometieron a que antes de que se vaya y termine más bien esta administración estatal, se tendrá ya rehabilitado al 100% el CRI. En este momento, ¿cuánta demanda no se está pudiendo atender? Un 70% de las necesidades que se presentaban cotidianamente. Mira, aquí nosotros en el 30% que estamos dando atención, rehabilitamos una área que es un salón de sus múltiples, la adecuamos y para eso era nada más con la finalidad de tener ciertos tipos de terapias, lo que permite de alguna manera atender algunas necesidades no muy graves. Melgoza Peralta destacó que aunque no se formó con el sismo, una de las cosas más graves que detectaron fue un socavón que pasa por la barranca a un costado, el cual deberá ser reparado. Cadenas de Noticias, Evaristo Torres Ocampo.